La encuesta es, ¿Solari aún tiene crédito para seguir en América? ¿Sí o no? No solamente Solari, es todo el América, pero Solari es el que está como director técnico y hay prisa, por lo visto, de los medios de comunicación en echarlo. Y eso será decisión exclusivamente de la directiva del América. Bueno, perdió hoy tres goles a uno frente al equipo de el Pachuca, que le jugó un buen partido, como siempre juega el Pachuca en el Estadio Azteca, juega bien. ¿Qué le pasa a la América, Paco? Uy, José Ramón, le pasan muchas cosas. Le pasan muchas cosas. Y qué bueno que mencionas, que digas que los medios de comunicación no tienen por qué cortar cabezas. Es como que algo que se ha vuelto costumbre, ¿no? Sí, sí. El periodista tiene que informar, el analista tiene que analizar, bien o mal, y después solicitar que se tiene que ir tal o cual entrenador. Me parece exagerado. Qué bueno que lo mencione, José Ramón. ¿Qué le pasa a la América? A ver, le pasa todo. Primero, los cuatro primeros partidos del torneo, muy mal, a raíz, para mí, del grave error de Solari de haberse expuesto como lo hizo en el partido con Puebla. Porque ahí exhibe ese nerviosismo, esa preocupación, o esa presión, o ese malestar. ¿Cuál fue la segunda fecha? El primer partido. El primer partido no era necesario. No era necesario. Venía arrastrando problemas, principalmente que en la liguilla no había trascendido, ni contra Pachuca, precisamente, ni contra Pumas. Después, los cuatro últimos partidos en el Estadio Azteca, derrotas. Con Pumas en liguilla, al inicio del torneo con Atlas, con San Luis y ahora con Pachuca. Por donde queramos verlo, yo veo un grupo resquebrajado. Yo ya no veo un líder, yo ya no veo jugadores que reaccionen, no veo eso que tanto se habla del americanismo, no lo veo. Ni con el técnico, ni con los jugadores, ni en juego de conjunto, ni las individualidades, veo un grupo roto. No porque haya mal ambiente, ni porque no se quieran, porque es lo de menos. No los veo comprometidos. Los veo rebasados por la presión, empezando por Solari. Y digo, hay que decirlo, para mí es un muy buen técnico, pero no le ha alcanzado para trascender en el América. Rebasados por la presión, bueno, imagínense la presión. Si dirigieran a otro equipo de fútbol de mayor categoría, él dirigió al Real Madrid en alguna época, 32 partidos. ¿El América tiene presión? Pues puede tener presión. Chelis, tú dijiste algo muy serio hace unos programas. Solari se salió del sistema que utilizaba cuando ganaba, 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 aunque no gustaba, según decían los americanistas. Entonces, ahora se salió más todavía porque puso un medio de contención que es a duras penas lateral derecho del América. Sí, se sale y hay que sumarle la lesión de Aquino. Y lo que es una gran realidad, tienes razón Paco, aquí nadie corta cabezas de nadie o nadie pretende, ¿no? Pero sí, sí comentar lo que pasa. Y lo que pasa es que los técnicos nos autoengañamos. Somos muy mentirosos con nosotros mismos. Nos imaginamos cosas y las queremos, y obviamente las hacemos públicas, pero cuando te acuestas en la noche y ves el techo, dices, la verdad es una mentira, porque no tengo los medios, ni tengo el momento, ni tengo las bases como para revertir una situación. Y entonces viene la auto mentira. Dices, sí, 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 sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y nos estamos mintiendo. Esa es una realidad que nos sucede. No tiene base en la América, no tiene una base. ¿Será que se fue Aquino? ¿Será que no le llegaron sus jugadores? ¿Será que se perdió confianza? ¿Será en la presión después de aquella visita del dueño, que me imagino les habló fuerte, les habló a lo que necesitaban? Y sí, desde el minuto 30 del torneo, desde el minuto 30 del torneo, el señor se expresó esta presión. Y entonces empiezas a inventar, y empiezas a cambiar de posición, y empiezas a cambiar de formación, y ya tu mensaje no es claro. Y ya cuando tu mensaje no es claro, ante la vanidad del futbolista, que es el que se está viendo del caramba, porque al que le quitan la pelota, no es a Solari para meter el tercer gol, es a un futbolista que se queda tirado, y que contempla toda la jugada, y el que se ve mal es el futbolista. Y el futbolista eso no lo soporta. Pero Chelis, tú hablas de que no hay una base, ¿te refieres al grueso del plantel? ¿O a qué te refieres? Una base de juego. Esta base que la llevó un año, que era una base, que nos gustara o no, era una base de jugar, era una base de futbolistas, más o menos siempre los mismos, o ocho, nueve, los mismos. Es que hoy no la hay. Y es cuando ya empiezas a poner a Juan, a Pedro, pones por acá, pones por allá, quieres salir por izquierda, quieres salir por derecha, pones a dos puntas, pones a tres puntas, cambias de posición a los jugadores, y entonces la base, la base con la que hiciste todo, no la tienes. ¿Por qué jugadores? ¿De dónde te agarras? De tus sueños. Jugadores tiene en América jugadores, ¿no? Es que tiene jugadores en cantidad, pero no tiene jugadores puestos en una cancha de juego. Sí, ves la nómina de la América y es muy buena nómina. O sea, hay muy buen plantel, pero los ves puestos en la cancha y no los ves con esa idea de dos semestres. Sigue pecando de defenderse muy mal en América, ¿no? Es uno de los errores más graves que ha tenido esta América, defenderse mal. Siempre se defendió mal, lo que pasa es que nadie se lo notaba, ni nadie lo atacaba, y ellos escondían ese defecto abajo de la alfombra y salían sus virtudes individuales porque eran muy compactos atrás, jugaban muy compactitos, hoy ya no juegan compactos, y entonces ya la mugre, la mugre se ve muy normal. O sea, ya no se plantea la oreja, la mugre, es que ya la tienes acá. Ah, algo muy grave tuvo que haber pasado porque con un plantel menor al que hoy tiene Solari, jugaba, era más práctico, más funcional y obtenía resultados. Porque no es que siempre haya tenido a los mejores defensores, tuvo ya una etapa de Bruno Valdés lesionado, Aguilera no en su mejor momento, Cáceres con altibajos, y sin embargo el equipo tenía el cero atrás, era una defensa sólida, y le alcanzaba con ganar uno cero. Pero, ¿qué pasó este torneo? Porque todo a partir de, bueno, o la eliminatoria anterior contra Pumas en la liguilla, que no alcanza, que Pumas le pasa por encima en el Estadio Azteca, a partir de ahí, y después del primer partido contra Puebla, explota Solari, el equipo quizás con Santos por momentos, y más con ímpetu, con compromiso que con otra cosa, nada más. Pero en casa no asusta a nadie, le pasan por encima, yo no veo ya a Solari cómodo, lo veo irritado, lo veo molesto, ya no es esa facilidad de palabra, ese gesto amable que tenía, y a los jugadores tampoco los veo comprometidos. ¿Cuánto gastó América en este mercado? Diego Valdés. Una buena cantidad, Diego Valdés. Bueno, el caso de Sendejas. Sendejas, el otro que llegó de Santos. Bueno, y el sueldo de Meré, y el sueldo de Jonathan dos Santos. A ver, a la directiva, o a los dueños, no les puedes decir, es que no tengo plantel, ¿eh? No, no, por supuesto que no. Es que no hemos gastado, ¿no? Y los resultados ahí están. Gastó, gastó en América, gastó. Claro que gastó, claro que gastó. Ahora, que Diego Valdés no está jugando a la altura de lo que era de Santos, es muy diferente. Hoy Diego Valdés lo sacaron al minuto 60, porque hizo un pase para gol nada más. Henry Martín metió un gol muy bueno, y después cuando tuvo otro más fácil, lo dejó ir. Así es. Pero tienes a Viñas, y tienes a Roger Martínez. Roger Martínez se perdió en el partido. Y tienes a, ok, aquí no está lesionado, pero tienes a Richard Sánchez, Diego Meré, Bruno Valdés, tienes a Salvador Reyes, está Layún. Jugó mal, jugó mal la América. pero jugó mal, pero sigue jugando mal. Sí, pero sigue jugando mal. Ve la tabla de posición, está en antepenúltimo lugar. Sí. Sí. Lo que ustedes nombran son apellidos. Y luego, acomódalos en un campo a estos A11, a los que ustedes escojan. Y es cuando no ves equipo. Nombres tendrán muchos, y más que el semestre pasado. Pero para eso contrataste a Solari, Como bien Paco dice, la misma defensiva. Para eso contratas a un técnico. Pero, sí, pero también los técnicos tienen fecha de caducidad, como los yogures. Ya tu palabra, ya no penetra igual. Y eso es normal. Ya no penetra como penetró un año seguido. Porque lo que hacía, lo que él decía, se hacía en la cancha. Hoy, por más que dice, o por más que experimenta, porque más cambia, ya no, ya tiene otro tono, ya es otro lenguaje. Del técnico hacia el equipo y del equipo hacia el técnico. Son dos lenguajes diferentes. Pero, Chelys, en un año se puede acabar tan rápido, ese lenguaje tan rápido. O sea, de jugar bien, práctico, ganar puntos, ser líder. Oye, hoy en día, hoy en día, los matrimonios duran de dos a tres años. Si los matrimonios duran de dos a tres años, ¿por qué un técnico va a durar más? Bueno, Chelys, no fomentes el divorcio.